Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Alex, ¿qué tal? Vamos a hablar de la película El Descenso, de Neil Marshall, que es la videocrítica a la carta que has pedido, cosa que te agradezco, igual que te agradezco la paciencia que has tenido para esperar a que pudiera yo, digamos, ver la película y comentarle y demás. Esto, como digo, siempre es un vídeo de la revista Acción, vamos con los avisos, Acción Televisión, pero también Acción Cine. Sí, cuando la veáis por ahí siempre podéis hacer el juego de darle la vuelta. Y aquí, por ejemplo, tenemos las mejores películas de la década de 1981-1990, fue el artículo que publicamos. Esta es una revista que podéis conseguir en el kiosco, revista en papel, o que podéis pedir en la dirección que os van a poner aquí. Y bueno, dentro de lo que fue el repaso de esa década, siempre contando con opinión de lectores y opinión de los críticos de la revista, la redacción y demás, aquí los lectores también opinan, pues publicamos una colección de carteles de las películas más significativas. A mí me gusta especialmente el de Eras una vez en América, porque es un cartel muy curioso. Y después que vamos estos carteles, pues lleva su ficha, con su crítica, su comentario y demás. Aquí tenemos las cosas, tenemos la chaqueta metálica, Terminator, más adelante pues tenemos el resto de las películas que eran Desafío Total, también es otro cartel muy curioso, que yo por lo menos he visto poco, Submarino, Fuego en el Cuerpo, también un cartel curioso, no, creo que no era este, el de referencia aquí en España. Te decía Pelo Azul, en fin. Lo he dicho, podéis conseguirla en el kiosco, podéis conseguirla en el enlace que os van a poner aquí abajo, revista mensual, revista Acción, y este es un vídeo de esta publicación. Después, que este es un vídeo con spoilers, esto es una crítica con spoilers, así que si alguien no ha visto el descenso de Neil Marshall, de Descen, podéis ahorraros ver el vídeo de momento, ir a ver la película, que merece la pena, es una película bastante curiosa, y después ya os metéis con la videocrítica si os apetece. Y por último, un simple comentario, si os gusta el vídeo le podéis dar a like, y por supuesto podéis suscribiros al canal, y ya sabéis que tenemos una sección, una membresía de apoyo a la revista, Premium, con distintas categorías, que vosotros podéis evaluar cuál os conviene más, si os interesa apoyar a la revista, ¿de acuerdo? Donde hay contenidos especiales para esa sección de Premium, que también os podéis informar en la página web de la revista Acción. Bueno, vamos a empezar a hablar de Descen, una película de 2005, Alex, Una hora treinta y nueve minutos, tú ya la has visto, así que contigo no hay problema en hacer spoilers y demás, a mí me parece de las mejores de su director, tiro ya de chuleta, me parece de las mejores de su director, un director al que yo le tenía como aficionado al cine de género, le tenía y le tengo un aprecio especial como director, porque creo que es un buen director, y lo demuestra perfectamente desde Descen, como coge un género y lo trata con calidad, y de repente en sus películas no te encuentras otra película más de asesinatos contra un grupo de gente y tal, sino que te va a dar más de lo que habitualmente te encuentras en la media más mediocre, más pobre del género, de un género que además, por estar muy transitado, también está muy maltratado, como es el género de terror. Entonces, yo creo que Neil Marshall trabaja bien este género, trabaja bien también su clave, si se quiere, de ha jugado algo con... Sobre todo, él siempre está en el territorio del terror, de un modo u otro siempre acaba en el terror. Y es curioso que sus películas... A ver, vamos a hacer un repaso de su filmografía. Neil Marshall tiene, después de dos cortometrajes, en el 92 y en el 99, dirige una película de hombres lobo bastante potable, que es Dog Soldiers, que para mí es la más cercana a The Descen, en su planteamiento, Dog Soldiers, en el año 2002. En 2005 dirige The Descen, después dirige Doomsday, el día del juicio, que inicialmente parece un tema, si se quiere más, ciencia ficción, fantasía y demás, dentro de un entorno, pues que está quizá en la línea rollo como un Mad Max, una variante de Mad Max y demás, pero que finalmente va a acabar otra vez en el terror, que es lo que hace este hombre con sus propuestas. Independientemente de que arranquen en un género, al final las va a llevar al género que a él parece interesarle más. Y también tiene Centurión. Centurión es otro ejemplo, en 2010, de cómo al final, aunque es una película de romanos, romanos perseguidos por tribus bárbaras, acaba en el terror. Es decir, acaba de alguna manera en una forma de terror. Es una película de aventura, de supervivencia, de persecución, pero al mismo tiempo, finalmente va a acabar en el territorio, afincada en el territorio, en un territorio que permite por lo menos algunas pinceladas terroríficas, si queremos decirlo así. Entonces, esto mismo se aplicaría, por ejemplo, a sus intervenciones como director de varios capítulos de televisión, de series de televisión. Ha dirigido un par de capítulos en la serie Black Sails, la serie de piratas Black Sails. Ha dirigido varios capítulos en la serie Juego de Tronos, donde en Juego de Tronos tenía muy claro, es decir, tenía muy fácil el camino, tenía asfaltado el camino para acabar metiendo pinceladas de terror, porque el terror que en pinceladas es muy propio de Juego de Tronos. Ha dirigido Constantine, capítulos de la serie Constantine, Aníbal. Después dirigió uno de los fragmentos del largometraje Cuentos de Halloween, el titulado Mala Semilla. Ha dirigido Timeless, capítulos de la serie Timeless, un capítulo de la serie Westworld, una TV Movie, el almanaque del pobre Richard, dos capítulos de la serie Perdidos en el Espacio, y hasta ahí siempre era un director que a mí me interesaba. O sea, cuando dirigía algo me interesaba. A ver, ¿qué pasa después de eso? Pues hombre, después de eso pasa que tiene un par de películas que de repente es como si tuviera que achicar agua en esas películas, ¿no? Como si de alguna manera su filmografía estuviera en un nivel de arriesgarse poco, de romperse poco el cráneo, de hacer justo lo contrario que yo aprecio en The Dead Zen. Por ejemplo, estoy hablando de su versión de Hellboy, 2019. Yo cuando vi Neil Marshall Hellboy me pareció una oportunidad excepcional. El Hellboy mezcla varias novelas de Hellboy, varias propuestas de Hellboy, tanto del cómic como del contenido de novela que hay en Hellboy, pero al mezclar varios cómics, digamos que todo queda un poco batiburrillo, ¿no? Y a mí me sorprendió el nivel flojo de Hellboy, de su versión de Hellboy, sobre todo frente a lo que había hecho Guillermo del Toro con ese personaje. Me sorprendió negativamente. Y me pareció que era como un... de repente tiene más presupuesto de lo que él suele manejar en su carrera como director de largometraje. Y me sorprendió el poco juego, el poco fruto que le sacaba al asunto. Y después tenemos una película de 2020 ambientada en un tiempo de brujas y demás de Reconi, hablando de las plagas y tal, de una mujer que es falsamente acusada. Y se me quedó también por debajo de lo esperado en un Neil Marshall, muy por debajo. Estas dos últimas son las más flojas de su filmografía. Sorprendentemente flojas, porque temáticamente entraban dentro de su territorio. Y parece de repente, se me antoja como un director un poco cansado de esa energía, ese vigor que tenían en el arranque de su carrera. Lamentablemente, en estas dos últimas películas, se pierde. Marshall está preparando ahora una película que se titula The Light es de un piloto de la Fuerza Aérea, una piloto de la Fuerza Aérea, Kate Sinclair, que es derribada sobre Afganistán, fíjate la actualidad del asunto, y encuentra refugio en un búnker abandonado, donde se está fabricando con armas biológicas medio-humanas, medio-alienígenas y demás. De partida, interesante, la protagonista es Charlotte Kirk, que es la misma protagonista de la de las brujas que he dicho antes, de su película anterior. Pero claro, y entra dentro del tema de acción, aventuras, terror. Vamos a ver qué tal le sale, porque a mí me gustaría que le remontara un poquito, también está por ahí en el reparto Jamie Bamberg, que era uno de los protagonistas de la serie Galáctica Estrella de Combate. A ver si remonta un poquito, porque su carrera reciente, ya digo, su incursión en la saga, en el mundo, en la mitología de Hellboy, y su tema con las brujas y tal, en esta última película que se ha estrenado, pues se me antojaban flojas. Claro, él ha estado trabajando también como productor en televisión, y digamos que su carrera se ha diversificado más, pero en sus trabajos de largometraje, en sus dos últimos trabajos de largometraje, son flojos, son bastante flojos. Con lo cual, esperemos que esta nueva película vuelva a remontar y nos devuelva el Neil Marshall de Descend y de Doug Soldier, que son sus principios, y que tenía una serie de recursos para meterte dentro de una película de género con calidad, que es lo esencial. Y lo que yo, al menos más, le aprecio a este director. Pero ya digo, su carrera, ligeramente descendente. Entonces, una de las cosas que me interesan de la película es una película de supervivencia, de persecución, supervivencia, asesinato, terror, susto. Pero una de las cosas que le aprecio es cómo trabaja la entrada en esa historia, el tema del prólogo de esa historia, con un momento absolutamente brutal, que es el momento de las, insisto, hay spoilers, el momento de las barras entrando en el coche y reventándole la cabeza al marido y a la hija de la protagonista, de Sara. Y a partir de ahí, pues se genera todo lo que es la fábula de supervivencia que es el centro de la película. Pero en ese prólogo, como con muy poco, con unas cuantas miradas entre el marido y la otra amiga y Juno, que es la que se cae al agua y demás, y cómo el marido acude a tender a Juno al agua y tal, y las miradas entre ellos definen perfectamente que ahí hay lío y que le están poniendo los cuernos a la protagonista y que justo el marido, la tensión del marido es lo que provoca de alguna manera el accidente porque van hablando los dos, el marido vuelve la cabeza y es como se estrellita. Así que de alguna manera Juno podría ser considerada como la culpable en cierto modo, que no lo es, que no lo es. Pero que de alguna manera dentro de la película y dentro de la cabeza de Sara, aunque ella no conoce esta circunstancia, cuando después en las cuevas lo descubre, en el momento de la revelación con ese lema que le decía su marido a ella y que está impreso en ese regalo que le hizo el marido a Juno, que ella no lo sabía, y con la declaración de la otra compañera que acusa a Juno de haberla matado y de querer matarle y le dice que no se acerque a ella y demás, con todo eso se produce una situación muy interesante de giro final, pero digamos que desde el principio la película está gravitando en torno a estos dos personajes que son Juno y Sara y en torno a esa relación extramatrimonial de Juno, o sea, del marido con Juno que de alguna manera está como un antecedente un detonante de ese accidente mortal y demás. Claro, cómo te maneja en el prólogo todo esto Neil Marshall hace que los personajes sean interesantes ya de partida, pero además lo maneja visualmente de una manera bastante inquietante, o sea, te genera una inquietud con todo el tema del coma de Sara y las pesadillas que ella tiene durante ese coma. El tema del pasillo que se va oscureciendo que es un anticipo de lo que nos vamos a encontrar en el resto de la película que es la entrada en la oscuridad con el tema de la niña y la tarta y la oscuridad y la niña que sale de la oscuridad con la tarta de cumpleaños y este tipo de cosas. Digamos que lo que pasa es que Sara se ha quedado atascada ahí pero cómo te define eso el director está muy bien para crear un pozo sobre el cual edificar una historia que argumentalmente tampoco tiene mucho misterio es decir, son un grupo de mujeres aficionadas a los deportes de riesgo que por una mala decisión de su líder que en este caso vuelve a ser Juno que las traiciona de alguna manera las lleva a una cueva que no es la que les ha dicho una cueva ella les dice que las va a llevar a una cueva a nivel 2 pero la cueva es mucho más compleja no está explorada y se mete en un lío de cuidado que se quedan ahí encerradas y demás y ahí entra un poco la aventura de espeleología y tal que se convierte también en terror pero cómo te plantea la clave de terror desde el principio de la película con un detalle a mí me parece que muy bueno que es aparte del tema anticipatorio en el hospital cuando ella despierta del sueño en el coma y acaban las dos ella abrazada a su amiga en el pasillo Sara abrazada a su amiga en el pasillo como la gente pasa alrededor y se ve a Juno ya separada de ellas este es un detalle que va a estar en toda la película en todo lo que pasa fuera de la cueva en la película todo lo que es el primer acto de la historia por decirlo así en el prólogo en el primer acto siempre Marshall va a situar a Juno separada de las demás como automarginada distanciada por decisión propia de las demás y con una clave pues de egoísmo y de protagonismo de exceso de interés de protagonismo egoísmo y demás en el personaje de Juno porque bueno al fin y al cabo está liada con el marido de su amiga es bastante desleal desleal el marido pero desleal ella también entonces como ahí se distancia ya está de pie Juno está de pie al fondo y la que abraza a la otra la que abraza a Sara es la otra amiga pero lo curioso es como la gente que pasa alrededor es como si ellas no estuvieran ahí como si ellas no existieran a ver aquí hay dos lecturas a mí me gustó mucho con esa cámara flotante sobre ellas me gustó mucho ese efecto y esa decisión del director pero es curioso ¿no? porque ¿qué significado le podemos extraer a esto? por un lado la realidad la realidad cotidiana ya nos nos ha dejado claro a todos que nosotros podemos estar viviendo un gran drama en nuestras vidas pero a nuestro alrededor la vida sigue el mundo sigue pero yo creo que también ese momento tan extraño en el cual pasan enfermeros pasan enfermeras pasan médicos pasan doctoras nadie se acerca a ellos pasa gente llevando carros gente que camina por el pasillo ella está tirada en el suelo llorando desmadejada y la amiga abrazándola están las dos tiradas en el suelo no están teniendo una conversación de pie en una esquina en la cual hay una privacidad y demás y a lo mejor el resto de la gente pasa al lado respetándola no no es una muchacha que está tirada en el suelo una paciente y con la bate y tal y nadie se acerca a ellas nadie les pregunta nadie eso no es quiero decir que lo hagan los otros enfermos y los visitantes de los enfermos y tal bueno pero eso no da una sensación como de extrañeza que tanto médico tanta enfermera pasará de ellas y ninguno se acerca y pregunte qué pasa qué tal y qué cuando y la chica está entonces ese alejamiento de ellas que forman como una especie de burbuja entre las tres amigas una de pie distanciadas que se va a pirar además en el plano se ve como se marcha y deja las otras dos solas está definiendo esa situación de aislamiento que van a está anticipando esa situación de aislamiento que van a vivir ellas en las cuevas y de alguna manera hay una frase en la película donde dice todas lo dice Juno todas perdimos algo aquel día y da una sensación como si fuera un movimiento como anticipatorio de extrañamiento que es algo que hace muy bien Neil Marshall extrañamiento de ellas pero también de situar al espectador algo que hacía muy bien hay un un autor de bueno disculpa te decía es que se me ha agotado la memoria de la tarjeta pero retomamos te decía que hay un hablando del extrañamiento el extrañamiento no solo de los propios personajes sino también del propio espectador en la película de Neil Marshall en The Dead pues hay un autor Robert W. Chambers el rey de amarillo el autor de relatos macabros y terroríficos que se han agrupado esto es una edición de Valdemar en este volumen del rey de amarillo que que juega muy bien como explica en su en su prólogo a esta colección de relatos Jesús Palacios juega muy bien con esa idea de dejar al espectador de descolocar al lector en el caso del libro este es un antecedente de Lovecraft por ejemplo y este es un libro que de paso te recomiendo para relatos de terror es un libro curioso no esperes lo que es de Dezen no es exactamente ese mismo registro pero bueno como como trabajo para encontrarte con unas raíces del terror del género de horror y narración y demás es curioso y aquí habla precisamente eso de de cómo descoloca desubica al lector y es lo mismo que persigue Neil Marshall con De Dezen y con todas sus películas pero sobre todo con De Dezen consigue desubicarnos completamente con ese prólogo con esos momentos de prólogo que comentaba antes esos momentos de prólogo que hacen que estemos como pues eso extrañados ante esta situación que vive la protagonista que vive Sara y que evidentemente se va a extender a todo lo que viven todas sus compañeras de la aventura y demás ese momento de pesadilla todo el peso onírico y esa idea de utilizar situaciones y escenarios que podrían considerarse cotidianos como puede ser por ejemplo pues eso un hospital reales quiero decir donde hay gente caminando y tal como consigue aislarlas a ellas y al mismo tiempo así nos aísla a nosotros también y nos produce una sensación de desubicación que se va a mantener durante toda la película porque creo que la desubicación es la clave para que esto funcione entonces después de ese con esa cámara flotante después de ese prólogo el director va a sacar mucho jugo a los escenarios naturales de los bosques y demás con ese plano que es casi un guiño obligado ya me parece a mí del género de terror porque te lo encuentras en cualquier película de terror y llevamos así durante varios años ese guiño a o homenaje al resplandor a la idea del resplandor a la idea de salir a lo salvaje de salir a lo natural de salir a lo que es ajeno para los urbanitas salir al entorno rural salvaje incontrolable bosque cuevas montañas etcétera con ese coche que va por esa carretera carretera es un poco apartarte de la carretera salirte de la senda es casi un concepto mental de lo que persigue el terror y cuando el terror es bueno es en parte en buena medida porque ha conseguido descolocar tanto en literatura como en cine cuando el terror consigue descolocar al espectador o al lector es justo cuando empieza a funcionar bien y yo creo que eso en marcha lo hace muy bien con este prólogo y ya nos lleva a los montes a palaches un año después ya digo con ese guiño de homenaje guiño barro homenaje al resplandor y a partir de ahí lo que hace muy bien es ha construido un buen prólogo otra cosa que hace muy bien es definir perfectamente a los personajes que van a participar en la película a estas muchachas que se van a se van a estas mujeres que se van a meter en las entrañas de la tierra que es como enterarse de alguna manera y ahí está la metáfora nos lo define muy bien simplemente con un par de secuencias en las cuales ellas están hablando y cada una dice pues cómo va su vida a qué se dedica y todo esto y rápidamente la rapidez esta es una película que dura una hora y 39 minutos incluyendo créditos con gran rapidez y con mucha fluidez te define perfectamente quiénes son cada personaje te los diferencia y ya se puede meter en la trama pero eso sí lo consigue teniendo una clave de conflicto psicológico sobre todo entre Juno y Sara un rollo así como protagonista antagonista soterrado pero pero el resto de los personajes están también perfectamente definidos la que no quiere ir la que tiene miedo la que es una aventurera que todo se le queda pequeño y cree que ir a las cuevas va a ser aburrido porque es un rollo turístico pero se hacen otras cuevas de las que ellas piensan la manipuladora que es Juno la víctima que es Sara que intenta superar la pérdida con esta especie de entrada en la aventura otra vez de recuperación del deporte de riesgo y demás las dos hermanas y con los vínculos que se establecen entre ellas es decir Marshall no necesita mucho diálogo para dejarnos perfectamente definidos a los personajes y eso a mí me parece que es bueno que es una buena película de terror que además tuvo varios premios precisamente como mejor película de terror en algunos festivales y demás entonces una de las cosas que tiene la película es una buena presentación de personajes y de conflictos sólidos que hacen que no sea porque muchas veces en este tipo de estructura de terror de fórmula de terror que aplica de descen lo que ocurre es que te importan un carajo los personajes te traen sin cuidado y te traen sin cuidado porque no están bien definidos de principio porque no tienen una construcción sólida que permita de una manera rápida después que de alguna manera nos interese que les pasa a esta gente y entonces rápidamente nos distanciamos y nos da igual lo que pase allí estamos esperando el momento gore el momento salvaje para echarnos unas risas y ya está y eso Marshall lo hace muy bien Marshall consigue que empaticemos con estos personajes porque tenemos mucha información de ellos en muy poco tiempo en un tiempo récord y después está en esta primera fase Marshall va a trabajar mucho con el susto con el susto más primario con lo inesperado lo tenemos en el accidente de coche pero también en la ensañación que tiene ella en el hospital cuando ya sale y todo se queda en la oscuridad y tal hasta que despierta y es abrazada por la amiga y también es esa situación que se repite cuando ya se asoma a la ventana ya en la cabaña y de repente pega otra vez ese salto del sueño o sea lo onírico a través con los sustos forma parte de los primeros compases del terror ¿qué pasa? que esto lo hace también de una manera que le permite trabajar un tipo de terror distinto en ese prólogo que es el terror más de susto el más epidémico el más primario el más visceral el susto y el salto y una vez que nos tiene así nos tiene ya digamos de alguna manera condicionados para que funcione mejor todo lo que van a ir después después te empieza a construir un terror más de intriga intriga y aventura en la segunda parte todo lo que es la bajada a las cuevas a ver que se van a encontrar ellas y demás y ya en toda la parte hacia la mitad de la película y ya hacia toda la parte final cuando empiezan a aparecer estos habitantes de las profundidades evidentemente te mete ya en un terror distinto que es de carrera persecución y donde no sabes de dónde va a salir el tema entonces sabe montar esos sustos sabe crear un ambiente sabe crear una desarrollar una puesta en escena que propicia el salto en el momento adecuado por ejemplo el tema de la cabaña y la barra y digamos todo eso en torno a estos dos personajes que están unidas por ese pasado trágico que ambas tienen que poner un esfuerzo con las otras es decir ya he dicho que June está siempre distanciada cuando se la encuentran está fuera de la cabaña pero es que ya en la escena del pasillo del hospital ya estaba distanciada también ¿por qué esa distancia? esa distancia por la culpa que ella siente por haber tenido esa relación con el marido de su amiga y demás sobre todo viendo cómo han acabado las cosas y ella siempre va a estar distanciada tenemos un plano muy curioso en la que nos muestra la entrada de Sara en la cabaña para encontrarse con el resto de las mujeres estas y esto lo vemos desde la parte de fuera de la ventana nosotros lo vemos desde la parte de fuera de la cabaña reforzando un poco ese distanciamiento de Juno que también es la que va corriendo sola por el campo en fin está muy claro esa estrategia de distanciamiento y a pesar de todo las dos Juno y Sara son el epicentro y están unidas por esa pérdida común del pasado y las dos tienen que superar ese tema una tiene que superar la culpa del superviviente que es Sara la culpa del superviviente a la muerte de su hija y de su marido y la otra tiene que superar esa culpa entre comillas de haber mantenido esas relaciones con el marido de su amiga y demás a partir de ahí se empieza a crear una tensión con los planos juega muy bien a meternos el miedo el miedo a que haya otro accidente hace un muy buen prólogo a la entrada en las cuevas jugando con esa idea de que ya se ha producido un accidente y ella Sara va conduciendo el coche va a toda leche dice que se lo está pasando muy bien y trabaja muy bien a través de los planos y del montaje esa sensación como de ir dentro del coche de esa velocidad y del miedo a que se produzca otro accidente te mantiene una tensión no se produce por supuesto pero si te mantiene una tensión para que cuando se van metiendo en las cuevas tú ya estés un poco por decirlo vulgarmente con el culo apretado es decir estás ahí como diciendo algo va a pasar sabes que algo va a pasar pero lo que pasa te conduce a otro tipo de terror distinto del que te ha puesto al principio entonces el tema de la velocidad y la fluidez el tema de los avisos se podría decir que el sueño que tiene Sara de la barra entrando por la ventana de la cabaña podría ser un primer aviso el segundo aviso sería en el camino por el bosque cuando el personaje uno de los personajes una de las dos hermanas la mayor de las dos hermanas hace un repaso a todo lo que te puede pasar en la oscuridad de las cavernas de las cuevas todo el tipo de cómo tu cuerpo se puede convertir en tu peor enemigo dentro de las cavernas y demás y ese sería el segundo aviso y el tercer aviso sería el propio cadáver de ese ciervo que es un aviso de muerte el primer aviso lo recibe Sara con ese sueño de la barra entrando por la ventanilla o sea por la ventana de la cabaña el cuarto y último aviso es cuando ella va caminando por eso y sale un montón de murciélagos que después se van significativamente hacia la oscuridad es decir como si escaparan de las cuevas y es como un aviso de decir no sigáis entrando ahí y eso lo recibe también Sara o sea Sara es la que recibe el primer aviso la que recibe el último y siempre va a estar en el centro de todo Sara es la que descubre el camino por el que tienen que meterse dice he descubierto el siguiente camino el siguiente túnel el siguiente paso ella lo descubre después entra otra chica a la aventurera pero ella es la que lo descubre y es ella la que se queda atascada en la cueva en el túnel este ella es la que pierde las cuerdas ella es la que al quedar atascada y tener que salir de allí produce el derrumbamiento que les impide volver a salir por el camino que han entrado y las obliga a atravesar todas las grutas es decir Sara está un poco hay dos culpables entre comillas de las situaciones que se producen dentro de las cuevas de todas las demás una es Juno que se quita de encima el libro porque no las lleva al sitio que les ha dicho que las va a llevar sino a un sitio mucho más peligroso y inexplorado y por lo tanto es culpable de que ellas se vean en esa situación y Sara es culpable por todo el proceso que se da durante la entrada en las cuevas y demás estos derrumbamientos y demás así que a partir de ahí pues bueno estos avisos están relacionados todos con ellas la manera en la que los personajes se mueven y rodean el cadáver del animal del ciervo habla de una coreografía de una puesta en escena y habla de un muy buen trabajo con los encuadres de Neil Marshall habla de un director que es lo que se echa de menos en sus últimas películas como te decía antes y bueno después ya pasamos al momento de rojo de las bengalas el color rojo va a ser clave primero cuando la aventura se pone más tensa y más difícil ese color rojo de peligro con esa bengala que ven en toda la cueva y demás y al final sabemos cómo Sara se va a transformar de alguna manera también ella en un troglodita en un monstruo un monstruo asesino y destructor justo entre la sangre en ese en ese baño de sangre que tiene al final que es todo también está todo teñido por el rojo o sea el rojo lo tenemos al principio de las cuevas y lo vamos a tener al final del desenlace entonces a partir de ahí la película va a entrar en una serie de los que son los pasos del viaje porque es una película de viaje viaje dentro de las cuevas pero de viaje en definitiva y cuando descubren las pinturas rupestres y descubren que hay dos entradas el tipo de uso que hace de la música me ha interesado mucho porque empieza a hacer un uso de música que a mí me ha recordado como un guiño a las pelis de Carpenter concretamente a la cosa la cosa de Carpenter cuando empieza a hacer ese ruido esa especie de música de Carpenter o Carpenteriana si se quiere propia que forma parte también de sería otro guiño más el segundo guiño probablemente hay alguno más pero el primero sería el resplandor con el coche hacia la naturaleza hacia lo primario hacia lo primitivo que es lo que pasa en el resplandor al principio y aquí tendríamos otro que sería la música justo cuando en el momento en que después de que descubran las pinturas rupestres así que hay dos entradas comienza el tema comienza el camino más hacia el interior también hay una metáfora de profundizar en uno mismo y todo esto en la historia pero por ahí no nos vamos a meter mucho y entonces te muestra por primera vez el primer monstruo el primer troglodita con esa guava que cae y tal y entonces te está sonando esa musiquilla de Carpenter a partir de ahí la cosa se acelera con la caída de Holly y hay que decir que hay un gran esfuerzo en la filmación de esta película y un gran trabajo en la fotografía en esa especie de imagen como de renacer de renacer de salir de la tumba saliendo entre las ramas entre la arena entre la tierra hacia el exterior cogiendo el coche y escapando fíjate que cuando tú ves ese final dices vaya hombre que casualidad resulta que ha salido justo al lado de donde estaban los coches que habían dejado para ir al río y todo esto y ella sale como un renacimiento es su segundo renacimiento el primero ha sido en las cuevas cuando sale del agua ensangrentada el segundo renacimiento es cuando sale de la tierra y justo se encuentra allí los coches y huye con los coches y tal y tú te crees que va a tener otro accidente cuando pasa ese camión y todo esto tú dices pues qué pena porque la película estaba muy bien pero esto ya es es demasiado tópico al final se te ha caído no al final ella se vuelve y ya está yuno y entonces vuelve a despertar despierta otra vez en las cuevas porque ella no puede salir de las cuevas y ella ha renacido ha renacido de la sangre y es un ser de las cuevas por lo tanto no puede salir fuera lo de fuera se lo ha imaginado a esto me refiero con que te dice te voy a dar el lugar común pero te voy a engañar porque realmente no es así lo que ocurre ella acaba allí dentro con esa imagen recurrente en la película de la hija muerta llevándole el pastel surgiendo de la oscuridad y llevándole el pastel de cumpleaños la tarta de cumpleaños y esa imagen final me parece genial que si ella frente a su hija que te dice bien claro esta se queda aquí no va a rescatar a la amiga sería un topicazo no reflexione y dice voy a volver a por ella cuando ella despierta y te das cuenta que todo eso de escapar al exterior ha sido un sueño tú piensas y dices bueno ahora es cuando la va a cagar porque ahora es cuando la va a poner a rescatar a la amiga y tal y salen las dos juntitas no, no, no eso es lo bueno que tenía de decen que no te daba no te daba salida porque después de toda esa odisea ellas no pueden salir de allí ella está atrapada en su culpa como superviviente y ha renacido como una bestia dentro de las cuevas y hay toda una metáfora pues sobre esa idea de superar las pérdidas y tal bueno ella se ha convertido en un monstruo lo cual como metáfora argumental a mí me parece bastante interesante bastante más madura de las que suelen ofrecernos estas películas de carrera barra supervivencia tenéis ahí las colinas tienen ojos y tal y al hacer esto también está jugando con dejar la puerta abierta con dejar el fleco al final una historia de terror y esto lo hacen muy bien las historias de este hombre te tiene que dejar con la sensación de que evidentemente la cosa no ha acabado eso está en las cuatro estaciones de terror de John Clout en las cuatro estaciones del relato de horror de John Clout está claramente establecido y lo que interesa es al después ¿cuál es el después? pues el después de que haya transcurrido de que parezca que haya acabado el terror pues el después es que el mundo es horrible y eso te lo hace muy bien Nick Marshall en el final de este bueno Alex pues gracias por haber pedido la película gracias por darme la oportunidad de volver a verla me lo he pasado muy bien es una película que hay que verla con calidad a ver con la mayor calidad posible por el tema de disfrutar de su trabajo con la luz y con la oscuridad y con esos puntos de luz en toda la película una película esforzada de rodaje y que yo le doy cuatro estrellas muy a gusto me parece una buena película y me parece muy bien cómo maneja como digo esos claves esas claves esos tópicos esos lugares comunes del género de terror dándoles otra vuelta de tuerca para que resulten interesantes cosa que no es nada fácil porque se hace mucho cine de terror y el cine de terror es muy maltratado precisamente porque se hacen muchas películas y la mayoría de ellas son tirando a mediocres pobres o como mucho reguleras no es el caso de Edson y nada nos vemos en otra ¿de acuerdo? hasta luego Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!